Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Ya has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Que solté la rienda Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo Corrioncillo, pecho amarillo No más de verde, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú Corrioncito, como nos trae Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que está llorando Solo Dios sabe que va llorando Tres días sin verte en mi pies Tres días llorando de amor Tres días que miro el amanecer Nomás tres días te amé Y en tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y en la noche Tres días que no sé de ti Que felicio Solo tomando Me he podido consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y tu amor me va a matar Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Si me niegas alma mía a tu querer ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomando me he podido consolar Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 yo qué voy a hacer si me niegues alma mía tu querer Cuando quiera que esté yo contigo no hallaras un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré aunque me haga pedazos la vida Si una vez con la pura reampe un día de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo violando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado De donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Dos gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo mis besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme poco a poco Si va a llegar el día que me abandoné Prefiero corazón que si esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cura el adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Vas a saber Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Diciembre me gustó Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cura el adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Harás conmigo lo que quieras Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Lléva de ti Quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por bailar O por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuya Sea por bien O sea por mal Quiero ser tu Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un hermano nada más Quiero ser tuya sea por bien o sea por mal Ando buscando un novillo que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena como la tiene mi amor Pero ay, 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 qué risa me da El novillo despuntado de la hacienda de Adobano Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado los monos Pero ay, ay, ay Qué risa me da El novillo despuntado Del hierro del garambullo Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachos Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Qué risa me da Ando buscando un novillo que del corral se salió Pero ay, ay, ay Ando buscando un novillo que del corral se salió El gusto que a mí me teman Que fue el mejor caporal Pero ay, ay, ay Qué risa me da Gracias Por acordarme de mi madre Y es que hace bastante tiempo Que no me la recordaban Con un lenguaje florido Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Me estás oyendo y no te Me saludas a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí te necesito Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Escribe en mí te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí te necesito Y te necesito Acuérdate que en un tiempo tu amante yo fui Ven a mi brazo morena ven Cuánto sufro yo Por tu amor mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo Y te entrego mi fiel corazón Una araña que teje en el viento Y ha dicho que ansina Te debo de amar Una arañita que teje en el viento Y ha dicho que ansina Te debo de amar Ay, amémonos como los peces Debajo del agua se saben amar Ay, amémonos como los peces Debajo del agua se saben amar Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se derige con gran sentimiento Hacia la cantina se va a emborrachar Se derige con gran sentimiento Hacia la cantina se va a emborrachar Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Nena, mi brazo, morena, ven Cuanto sufro yo por tu amor mi bien Porque tú eres la piel que adoro Llegó mi piel corazón En la penca de un maguey Unido al mío entre las... Como una prueba ante la ley del monte Que allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta me hiciste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro envidio Las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veías Pa' ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que duraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas por nuestros nombres Nadie como tú Me ha besado en la boca Nadie como tú Me ha brindado su amor Nadie como tú Me inspira esta ansia loca Nadie como tú Me dio su corazón Me dio su corazón Eres mi ilusión Mi cachito de luna Yo te doy mi amor Con gran frenesí Y porque eres buena Y porque eres buena Como otra ninguna Por eso he de ser Nada más Por eso he de ser Para ti Es mi amor Por eso he de ser Un amor Por eso he de ser Mi amor con gran frenesí Y porque eres buena como otra ninguna Por eso he de ser nada más para ti Y que me importa que vivas con otra que te da dinero Si ya terminamos y ya no te quiero Amor comprado del que tú has buscado No hallarás conmigo, prefiero un mendigo A volver contigo, amor por dinero Es amor malvado y a ti te han comprado De esos callejeros Y que me importa saber si tienes una en cada esquina Si esas son mujeres de la mala vida Amor por dinero es amor malvado Y a ti te han comprado Y a ti te han comprado Si hasta en mi propia cara Coque te amas mi vida Que serán mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna Que luna Que luna Que es de la angustia Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Y que labios De labios te cierran los ojos Los ojos Que a besos de red auroras que son buñanadas las rejas lo matan pero si tu maldito querer que labios te cierran los ojos los ojos que a besos cerren auroras que son buñanadas las rejas lo matan pero si tu maldito querer dicen que me han de matar por una mujer casada que me maten por una mujer casada me dicen que de morir mentira no me hace nada si ella me quiere seguir para borrarle el intento yo me la voy a llevar va a pasar la temporada luego se las vuelvo a atar vende negra consentida a mí no me espanta el sueño que me quieren asustar no la consola su dueño yo la vengo a consolar la suerte a los dos nos toca piensa solo en mi querer tu marido ya no sopla tu irás a ser mi mujer por una mujer casada casada me dicen que de morir la suerte a los dos nos toca piensa Si me echan un lazo, me pongo a brazo, si me echan un grito, en medio los gritos, que yo en la trinchera, vaya donde quiera, me muero de vera, por mi pabellón. ¡Ay, yo me muero donde quiera, y es la primera laña en un juego del corazón! ¡Ay, yo me muero donde quiera, si me echan un lazo, me pongo a brazo, si me echan un grito, en medio los gritos, que yo en la trinchera, vaya donde quiera, me muero de vera, por mi pabellón. Las mujeres y los hombres, por la patria dan su vida de verdad. Valentina y Jesúsita, donde quiera o caber resumirán, y la delita Coría, vaya que al lado es su paz. ¡Ay, yo me muero donde quiera, y es la raya la primera, y yo me juego el corazón! ¡Ay, yo me muero donde quiera, si me echan un lazo, me pongo a brazo, si me echan un grito, en medio los gritos, que yo en la trinchera, vaya donde quiera, me muero de vera, por mi pabellón. Y tú, que te creías, el rey de todo el mundo. Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado, de todo te reías, hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo, adónde está el coraje, porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufro, que llores y te humilles, ante ese gran amor. La vida es la ruleta, la vida es la ruleta, en que apostamos todos. Que a ti te había tocado, que a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón. No me amenaces, no me amenaces, si ya estás decidido, a buscar otra vida. Vos agarra tu rumbo y vete, pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que hacer. Porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Y me tienes aquí, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. No me amenaces, no me amenaces, si ya fue tu destino, buscar otro cariño, y te vas, 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 y te vas. Y no te has ido Y me tienes aquí Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Un gilguero está cantando En la rama de Mencino Un gilguero está cantando Ay, qué chulo trigueñita Para ser la de mi bando Y con todo mi respeto le pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Ese charro y esa china Nomás están contemplando Ese charro y esa china Nomás están contemplando Ya no se hagan de papeles Y si ya pueden ir redando Y para no ser indiscreto les pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Yo, 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 yo El buen potrón, el potrero Relincha de vez en cuando El buen potrón, el potrero Relincha de vez en cuando Y usted sabe que el aquero No me tenga suspirando Y antes de todo lo primero Le pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ahora qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ahora chata, hombre? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ah! 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 ¡Ah!